pues que paso ahí con los motores hemos mejorado esto motores escuché algo de motores por ahí esto supongo, no se, sabe dios vamos a darle ahí 18.000 23.000, este está bastante bien la verdad quiero este ¿cómo están los cazas? ¿estamos avanzando? no, no proyecto de futuro vamos a ir misiles después de este vale proyecto de muy muy adelante no nos preocupemos falta mucho dios, este gasto es demasiado loco vamos colonias necesito que empecéis a producir ¿y vosotros quiénes sois? oh dios nos llevamos muy mal con ellas ay, ay, ay se me están empezando a acabar las tropas aquí ¿o soy yo? ah, no, estamos bien 800.000 está bastante bien ¿sabéis lo que necesito? que es muy importante y no lo tengo esto ¿lo vamos a conseguir después de esto? vale, lo vamos a conseguir enseguida perfecto nos estamos quedando sin dinero ahora en serio empieza a ser grave empieza a ser muy muy grave vamos aquí vamos a hacerlo nosotros tenemos suficiente fuerza debería salir bien y como os digo estos planetas sí que los podemos colonizar nosotros y los necesito porque si no se nos van a comer vivos esto deberíamos ganarlo sin problema no uséis más tropas vamos a ir a por este ahora necesito mejorar el inhibidor este también está bien pero necesitamos ese alcance extra ¿sabéis? esto ya está bastante bien creo que con este nos llega uh este usa menos energía oh dios mío ¿por qué tienes que ser tan bueno? ahora te necesito con eso nos llega vamos vamos a nexil nos están largando van a por piratas ah pero son estos seguramente sí son estos vamos a volver a terra vamos a cargar tropas supongo que hay bastantes tropas de dios aquí russan uh esto esto es la maravilla ¿no? hostia pensé que no lo conseguíamos chat russan technology 40% de desarrollo y más 50% no miréis se me ha terminado da igual se construye pam esto lo puedo hacer desde aquí mejor no 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 que es lo que acabo de hacer chat me cago de liar pardísima tío oh no esta tecnología que acabamos de descubrir en realidad debería ponerme a mejorar todas las naves y estaciones pero sabéis que no lo voy a hacer no se supone que conquistamos cojones cojones chat chat destruimos la población que había que había en la batalla y se descolonizó mierda mierda y mis tropas quítase a quien es si en realidad me gustaría no llevarme muy mal con esta gente vale estos ya están casi acabados casi que la pobreza empieza a doler venga repostar cargar tropas y todo el asunto ya aún no tendremos tropas seguramente en tierra matitas no no tenemos tropas 116 son más y hablando de tropas dónde está mi división blindada no falta no falta un poquitín dónde está nuestra concentración más grande de tropas naxin santón prime naxin y santón prime finite quítase con platas abogadas esper apó si le a la si las y bueno y hola en la que te has metido amigo si me gusta está bien la flota estamos combustible o sea no hay combustible aquí o qué mejor 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 veis por eso las hicimos gordacas estas estaciones mierda hay que mejorarla así tiene mucha más capacidad para alimentar desarrollo en la colonia investigación del copón mantenimiento considerable pero ese desarrollo en la colonia debería aumentar nuestro gdp así que en realidad creo que nos sale muy a cuenta creo que lo compensamos si lo compensamos de sobra mirad lo bien que nos ha ido joder y la investigación poca broma si señor este puerto el de marte hay que actualizarlo bien esto estabiliza nuestra economía bastante como estamos aquí vamos a pedir la paz aceptan y esto se va a conquistar un territorio y nos vamos a ir escuchar no vale la pena no vale la pena estar aquí para no la tropa no está tenemos que ir a reclutar los de naxil espera que terminen los de terra o algo necesito de verdad que estos acaben de abastecerse pero son tantos son tantas naves que es que no 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 les da no les da por eso estoy pensando en aumentar aún más el cargo de las estaciones de extracción de gas tengo una nave colonial aquí que carajo tengo una idea nos va a ser más útil que estar aquí esperando el problema es que no sé cuál cuál es el mayor problema de combustible aquí porque no veo todas las naves no está diseñado para ver más naves que esto de aquí tengo demasiadas naves vamos a ver si en marte hay para repostar de todas maneras creo que tenemos suficientes tropas como para conquistar ahí un poquito bueno cargad tropas 17 no son suficientes vamos a naxil maldita sea ¿sabéis lo que puede que me vengan muy bien? una nave de reabastecimiento chat eso puede que nos venga muy muy bien es para pensárselo seriamente hay humanos tenemos que ir a defender los chat estamos obligados estamos ¿sabéis lo que? más construcción más rápido tienen naves ahí menos 42 bueno está creciendo la población humana bastante y naxilian se ha ido al carajo perfecto perfecto vamos a poder aguantar esto chat lo que necesitamos es paz es lo único que hace falta pero estamos bien estamos bastante bastante bien esa es la realidad menos 2 solamente vale ahora están enfadados por la exterminación y cosillas de esas pero esperan unos días se les olvida y creo que ya estamos bien y puedo sacar las tropas y vamos a conquistar algo menos 14 menos 14 vamos aguanta campeón vamos aguanta campeón ¿cuál deberíamos volver? bien nos hemos cargado a los piratas de ahí a ver qué tal nos defendemos esta es una flota potente de ellos centrar el fuego vale bien hemos resistido que es lo importante no vuelven a por nosotros nos vayáis nos vayáis nos vayáis vamos a descargar las tropas mira por nosotros igual tendríamos que pedir la paz y estabilizarnos un poco porque ahora el momento de conquistar lo hemos perdido además creo que si voy aquí automáticamente me pongo a exterminar y entre la batalla y la política de exterminio aunque no sea de nuestra especie vamos a a destruir el planeta y lo que va a haber que hacer es colonizarlo que es lo que nos pasó antes y lo mismo aquí hay muy poquitos de ellos yo digo de tener paz estabilizar un poco el imperio que tenemos demasiado desgaste y luego lidiamos con estos problemas y así me ahorro tener que construir aquí un nuevo puerto espacial vale vuelve a tirar y aquí deberíamos tener las tropas ya casi listas nos sale muy poco rentable a nosotros la guerra chat tenemos que estar en paz a no ser que cambiemos nuestro gobierno entonces igual si vamos a desbandarla que se encarguen a ella un rato y a ver que hace deberíamos ir a por estos piratas eso es lo que deberíamos hacer madre de los cielos hemos encontrado el próximo objetivo wow hay que destruir eso y y y y Gracias por ver el video. ¿Cuál debería haber donde estoy construyendo estas cosas? 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 Misiles pesados, eso me gusta Maniobrabilidad, vamos a gustearlo Esto nos interesa, la verdad, nos interesa bastante Comercio es bueno Creo que es hora de dejar de hacer escoltas y hacer todo cruceros Necesitamos subir el tamaño de flota Aquí 850 800 Tenemos que ir por 800 cuanto antes Con este nos llega Esto estaría bien Esto nos llega Y este La verdad es que el de fusión está muy bien Es Súper, súper rentable Pero con este nos ahorramos tamaño Vamos por ese Camilo primero Bueno Estamos bastante estabilizados ahora El problema es que no somos fuertes Ese es el problema Y las ratas dan mucho, mucho miedo Si estamos 500.000 Y los conseguiremos Es cuestión de tiempo Si, si, en paz la economía está bastante bien Porque nuestro gobierno es una democracia Y no funcionamos bien, tío, en guerra Es terrible en guerra Somos basura Estoy por pasar a monarquía O quizá dictadura militar Pero veréis Lo que quiero es aprovecharme de esto Crecimiento e investigación A tope ¿Que tenemos que estar en paz un tiempo? Sí, pero la verdad es que ahora nos viene bien Porque tenemos muchos planetas Así que no es mala idea Todo esto, esto está mal No está bien No está bien Está bien todo bien Vamos a bajar esto Vamos a ponerlo en cero Vamos a bajar bastante los ingresos seguramente Vamos a poner que hasta que lleguen a 2.000 millones de población No tengan impuestos Y en realidad, ¿sabéis qué? Igual lo hago manual Igual los dejo a cero Vamos a dejarlos a cero todos Y me pongo yo manual Con los impuestos Porque es que hay que bustear el crecimiento a tope, tío Ese es el problema No sé si aguantará No sé si aguantará 84 No se ha aplicado Vale Podemos subirlo un poco más 75% de impuestos Y todos los demás Sin impuestos Y así crecen muy rápido Y cuando lleguen a tope O casi a tope Empezamos a ponerles impuestos Sí, eso hace que la expansión sea jodida Duela un poco Pero así crecemos más rápido Y necesitamos crecer rápido si queremos competir contra nuestros vecinos Mira, tío, están colonizando a todos estos cabrones Tenemos que prepararnos para la próxima guerra Tropas en terra Eso es lo que necesitamos No sé si esperar a los tanques Podría esperar a los tanques Esto va a dar para rato No, no, no No esperamos a los tanques Sí, lo sé, lo sé, lo sé Vamos a hacer una gran relámpago Hay que prepararse No voy a cargar los escoltas Me gustan Pero en realidad La verdad es que son útiles Porque no se suelen meter en la flota Y se quedan campeando solos Sin estar dentro de flotas Y se ponen a Vigilar de un lado a otro A patrullar Proteger Y teniendo en cuenta La de piratas que tenemos Mira cómo protege aquí la La mina Teniendo en cuenta La de piratas que tenemos, tío Igual nos viene muy bien Tener un buen número de estos Uh, van a ir a por estos piratas Oh, Dios mío Decime Oh, qué buena, tío Nuestros vasallos, chat Solo falta que no Oh, Dios mío No pudo esta flota Pero traigo una nueva ¿Esto es una flota distinta? Oh, no Se quedaron equiparados Están atacando piratas Supongo aquí También Tiene toda la pinta Oh, ¿sabéis lo que se me olvidó hacer? Meter en flota Eh Las naves reclutadas En una flota personal Puñetas, chat Lo que sí es que tenemos bastantes flotas Uh, mira Puedo conseguir esta Y me encargo yo de ella La 14 Y ya está Vamos a llevarnos a... Vamos a llevarnos a... Sol Vamos a llevarnos a... Vamos a llevarnos a... Vamos a llevarnos a... No, no, no No, no No, no a descargar las tropas vamos a quicar las tropas aquí enterrado que es donde está toda la tropa vale tenemos que hacer una cosilla que no la tengo bien puesta de antes para poder cargar más tropas vamos a ajustarlo aquí esto podría dejarlo automático la verdad así no se me olvida reclutar tropas que siempre está bien poder ir recogiendo tropas de un lado a otro además si dejo a los escoltas con capacidad para mover tropas para transportar aunque eso sea una división pues está muy bien hace que sea muy basada muy muy basada no tengo más ya estás diciendo que no puedes cargar más tropas no te creo mierda si te creo joder mirad esta 300.000 y 400.000 voy a manejar manualmente estas dos flotas habéis podido al final justo justo se los cargaron bueno ¿estáis preparados? va a empezar la guerra va a empezar ya vamos a empezar la guerra vamos a empezar la guerra C